¡Hola! Rafael Amargo, aquí me tienen. Porque a mí, Gastambide, el Teatro Gastambide de Tudela, me ha abierto sus puertas. Y a ti, no se lo pierdan. El próximo día, 7 de noviembre, Yerma, de Federico García Lorca, con la colaboración especial de Antonio Canales. Un espectáculo de teatro-danza donde podrán decir que a ustedes también el Teatro Gastambide le abre sus puertas. ¡Hasta pronto! ¡Vamos! ¡Que nos vamos! ¡Hola, que está cayendo!